La verdad que estamos muy contentos y cubiertas las expectativas en cuanto a la asistencia de los compañeros de toda la provincia representadas por sus distintos jardines y bueno, en un ámbito de cordialidad, de mucha confianza, esta mañana disertó la profesora Rupjar, luego la mesa de ADUSAC y ahora en este momento sobre educación emocional y escuela para padres, es Lucas Malaisi, realmente la gente está, creeríamos si ustedes lo pueden corroborar en un ámbito de mucha cordialidad y les damos muchas gracias a ustedes por estar, así que bueno, no sé si querés saber algo más. Bueno, bueno, digo, temáticas que se van abordando que tienen que ver con lo cotidiano, con lo que pasa día a día en el aula. Sí, las temáticas tienen que ver sobre aquello que hace a la función específica del nivel en cuanto a su didáctica, aquello que tiene que ver con la legislación virgente y aquello que tiene que ver con el rol del docente en cuanto a las emociones y escuela para padres, es decir, aquellos límites que necesitamos tanto los padres como los docentes, entendiendo que el docente es la autoridad del aula y el padre la autoridad ante el niño. Y realmente la instancia esta es un puntapié inicial para jugar el rol de transformador en cuanto a la educación inicial, en cuanto a su reglamentación que es obsoleta en algunos aspectos o tal vez no, lo dirá este congreso, este congreso determinará si es necesario un documento, si es necesaria una segunda instancia, pero lo que sí tenemos claro que es el inicio de un proceso transformador. Liliana, bueno, esto seguramente puede ser también el inicio de próximas jornadas que se vengan de trabajo. Sí, seguramente este es el primer congreso y no dudamos que hay que trasladarlo a otras zonas de la provincia porque no todo el mundo puede venir hacia Río Gallegos y tendremos que ir hacia ellos.